¿Sabías que, el mastín tibetano o Dogo del Tíbet, es la raza más cara y prestigiosa del mundo? En 2014 un magnate chino pagó 1.900.000 dólares por un cachorro con linaje puro, llamado Hong Dong. De hecho, en China ser propietario de esta raza te da un estatus especial, pues su elevado precio no está al alcance de todos. Una vez que forme un lazo afectivo con su dueño, este nunca se romperá, incluso más allá de la muerte. ¡Gracias!